¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy aquí, vay aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí, vay aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí, vay aquí! Vigratad Vamos a perder el control del objetivo, brazo... Se ha neutralizado en objetivo, brazo. ¡Vamos! 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 ¡Tenemos el control del objetivo, brazo! Voy a cargarme ese trastorno. ¡Como queda bien en posición! ¡Toma! ¡Estoy robando el bordeo! ¡Como soldado! ¡Como soldado! ¡Como soldado! ¡Como soldado! ¡Como soldado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!